Él es nuestro querido anfitrión, Mario Besare. Muy, pero muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta loca y divertida cafetería que se llama... Porque ya es viernes. Viernes, 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 viernes. Y también tendremos viernes de baile. ¡Señor! ¡Holale! ¡Señor! ¡Señor! ¡Y le está jalando el botón! ¡Ay, señor, como que ya no tiene arrugas! ¿Qué le pasó? ¡Qué joder! Me metí en la cápsula de Morphe por eso. ¡Ay, qué guapo se ve, señor! ¡Ay! Señor, ¿qué atrevido? ¡Cómo está el público! ¡Aquí andamos todos con las manos arriba! ¡Aquí andamos todos, claro que sí!